Sí, vean, todos estamos listos ya, todo el mundo pendiente, no pudimos hacerlo a otra hora, pero ahí les va. En el clásico de la mañana presentamos rápidamente Las historias calientes de Juanita La zorrita, segunda parte Capítulo número 7 Sí, qué poquitos Qué poquitos Ahí vamos Peter sigue en la cárcel El producto de, bueno, el can lo agarró, lo llevó y amaneció Se transformó y ahora está exigiendo su derecho de hacer una llamada Hay que pagar una fianza para poder salir de la cárcel de La Bartocha Donde el can lo ha refundido Al parecer, bueno, pasará todo el día ahí Pero misteriosamente no sabemos a quién va a llamar Peter Ni mucho menos de dónde va a sacar tanta plata como para poder pagar la multa O la fianza y poder salir Prácticamente ya perdió, perdió la mañana No va a llegar a trabajar Ya son las ocho de la mañana Y ahora exige sus derechos como ciudadano La llamada tiene que hacerla ¡Señor agente! ¡Ey! ¡Señor agente! ¡Ey! ¿Cómo es que se llama usted? ¡Ah, Peñate! ¡Peñate! ¡Peñate! ¡Me pago! ¡Mire! ¡Venga, por favor! ¡Ay, ya va a ser de loca! ¡Ey, cállate! ¡Yo como no quiero atrasarme! ¡Mire, señor agente! ¿Qué desean? Necesito hacer una llamada, men Yo tengo derecho a una llamada Eso es lo que me ha dicho el abogado caro como pues ¿Qué no tiene derecho a llamada? Aquí no sale caro el teléfono, hombre Nosotros no lo descuentan A menos que tenga monedas, pues ¿Monedas? ¡Pero ustedes me devanaron todo, men! ¿Cómo que usted y nosotros no me devanaron a ganar a usted? ¡Señor agente! ¿Qué le pasa a usted? ¡Señor agente! ¡Señor agente! ¡Mire! ¿Qué le pasa a usted? ¡Me pago en el desayuno acá! ¡Señor agente! ¡Este! 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 ¡Señor agente! ¡Ey! ¡Pero es que yo no daba cartera! ¡Señor agente! ¡Pues qué pasa a usted, pues! ¿Qué es la huella que tiene, hombre? ¡Vive al baño! ¡Ah, qué joderera, hombre! ¡Espera ese momento! ¡Ay, señor agente! ¡Por favor, déjame ir al baño que nos estamos meando! ¡Ey! ¡Ya cállese! ¡Ey! ¡Deme chance, men! ¡Dónde va! ¡En lo que me quitaron! ¡Ahí van una cora, men! ¡Ay! ¡Ya ves que está aceptando que es fuley! ¡Ya viste que es fuley! ¡Señor agente! ¡Deme salir! ¡Me necesito hacer una llamada! ¡Por favor! ¡Salir no! ¡Pero es! ¡Me lo voy a traer este! ¡La cartera, verdad! ¡No, hombre! ¡Dágame el paro allí! ¡Necesito salir! ¡Que se espere! ¡Le estoy diciendo, hombre! ¡Vale, para dónde! Peter, prácticamente convencido a los policías de dejarlo salir y hacer su... su llamada. Realmente tiene derecho a hacerla. ¡Vale, mira, mira! ¡Vale, mira, mira! ¡Vale, mira, mira! ¡Reviste, güey! ¡Quiero ver la cura! ¿Dónde están las curas? ¿Qué están? ¡Vale, dé mi chance! ¿Puede poder hacer una llamada, papá? ¡Por favor! ¡Vale, sí! ¡Pero! ¡Rapidito, güey! ¡Sí, rapidito! ¡Una voy a hacer una llamada! ¡Ah! ¡Saga! ¡Va, ahorita vamos a ir! Peter se dirige hacia la pared donde se encuentra empotrado el teléfono rápidamente todavía con la falda que llevaba y los tacones altos ¡Mira la hembrita, bebé! Doblándose los tobillos se dirige se dirige el teléfono ¡Lero! ¡Cita! Temblando, Loe sus manos le tiemblan está 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 destruido ¿A quién le ha? Su vida su vida ha cambiado de la noche a la mañana producto de la de esa bendita maldición que se le ha de la cual se ha apoderado y así a pie le voy a hablar min le voy a hablar morro huevo 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 25, 25, 25, 46 Esta no contesta, contesta, no contesta ¿Halo? ¿Halo? ¡Hey! ¡Hey, morro! ¡Morro! ¿Qué onda, Cero? ¿Qué onda, Cero? ¿Qué onda, Cero? ¿Qué onda? ¿Qué te has hecho, Cero? Y todas las mañanas te he buscado, Cero. Te has perdido, men. ¿Qué onda? ¿Qué te habías hecho, Cero? ¡Hey, morro! Calmate, ven. Oye, déjame hablar, men. Ey, loco, mirá. Necesito que me vengas a sacarme. Estoy metido en un gran huevo, loco, de hecho. ¿Y a dónde? ¡Que yo voy a las regachas de toda la vida ahí, men! ¡Hey, morro! ¡Sácame de aquí, men! ¿Y a dónde estás, Cero? aquí estoy metido en la delegación del can aquí en el centro men para que me trajeron al can ayúdame men sacame de aquí men y me loco mira aquí me necesito que me saque una feria me saca con una feria y que me venga necesito cuatrocientos no seiscientos dólares ¿Cómo están los ojos en el boquetón? ¿Cómo están los ojos en el boquetón? ¿A dónde están? Aquí en la delegación del can, del centro men, traeme Vaya, voy a caerse Peter ha echado mano de su última carta para poder salir al menos de este embrollo y poder limpiar su nombre ¿Qué podrá acaso? La fama y el color que Peter se ha dado ahora de, sí, de travesti ha llegado a tal punto que difícilmente, menos mal, y afortunadamente ningún ser conocido, ninguna personalidad lo ha podido ver Sí, el morro, el morro por fin, que por suerte está, sí, está libre Recuerden que el morro, gran amigo y pana de Peter, ha estado más tiempo en la cárcel que en la calle Ahora el morro, el morro se rebusca y piensa cómo ayudar a su amigo Y ahora, ¿cómo voy a hacer para ayudar a este cerón? ¿Qué onda, men, va? Esta, pero él sí se lo ha llevado a la legión, men, va ¿Cómo voy a hacer? ¿Y las bolas de dónde saco las bolas, men? Y a la rienda, men, quiero ir Solo que caiga donde ¿Qué onda el negro va a caer, este? Porque no va a caer, va a poner Bueno, el negro, men Quiero ver, quiero ver, abuelita, abuelita Dame la moneda, que vale Vamos a ver si prestan el billete, men Porque son cuántos, 600 dólares que me pidió Y a nadie Vamos a ver qué onda, men Vamos a ver ahí Bueno Así son los amigos, sí Esos sí son amigos En las buenas, en las malas Dicen que en la En el hospital y en la cárcel Se conocen a los amigos Bueno A ver si lo logra Esta vez el morro ¿Y qué onda, qué tengo que pedirle a Imen? ¿A quién le pido? Vamos a ver A Chelo De este, mi techerón Ah, a Spiderman Al viejo de Spiderman Vamos a ver del viejo de Spiderman Techerón Y a nadie El morro se está rebuscando rápidamente Para poder sacar a su amigo de la cárcel Bueno ¡Spiderman! Ha llegado hasta la casa de... Sí, del Spiderman ¿Qué onda, Chelo? ¿Qué onda, Chelo? Un señor Un señor así Sí Un viejo señor que Presta dinero Usurero Típico usurero Que Aliviana a las señoras Es que onda, Spiderman La onda es que ahí me han jalado al morro, Chelo Y ahí se lo han llevado, Chelo De ahí, va Está jalado, doblado, Chelo Se lo han robado ¿Y cuánto querés, pues? De ahí Hay que sacarlo con dinero Allí, Chelo De ahí Está jalado, doblado, Chelo Allí, mi man, Chelo Se lo han jalado Está en el carro Doblaron, mentir Que Nada, la onda es que necesito ahí 600, Chelo 600 Pero me vas a regresar 800 ¿Ah? Y déjame la cadena Ey, no me, Chelo Calmate, Chelo No, a ver Pa' ahí te lo van a agarrar Anda, suave, ven Ámela, si no, no te presto Y no te jodiste Anda, prestale A ver a quién A la mamá que te parió Ey, agárrala una, Chelo No, ya Y te aquí Yo la ríe, Chelo Agárdame, pues, la bola, pues, Chelo ¿Qué están? Pasadas, mañana las quiero El viejo Spider-Man está contando ahora billete sobre billete para entregárselo al morro ¿Y para quién es? Ey, que, eh, 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 aquel está doblado, Chelo Ahí está doblado, me ¿Quién está doblado? El Peter se lo jalaron, va a creer, dicen que está doblado, Chelo Ahí está doblado, me Lo han jalado en la La bartocha, está Ah, por andar de borracho Va, seiscientos Ahí está Pero mañana me regresas ochocientos Si no, sabés que tengo la corbata, cabrón No, no hay nada de Spider-Man Una lechera, puso ahí Ahora sí, el morro parece que tiene la solución para Peter recorriendo el morro De pies ligeros Muchacho delgado, de bigotillo, colochito Sí, ahora se dirige hacia las instalaciones del cuerpo de agentes metropolitanos Pero mientras el morro llega a la cárcel con el dinero y ojalá logre y no le pongan en el microbús Nos vamos hacia otra parte de la ciudad ahora Quienes están recién llegando y tomando posesión de sus nuevos aposentos, de sus nuevos dominios Tenemos Juanita, nuestra zorrita, la cual todavía no ha aparecido Está con su flamante esposo, Checho Ahora disfrutando de toda la comodidad y de todo el lujo que su mansión en Santa Elena, cerca de la casa de aquel Le proporciona Cada uno tiene su carro, cada uno tiene, bueno Lo que ustedes se puedan imaginar Su padre El padre de Juanita se esmeró y cuidó hasta el último detalle para que su hija tuviera su verdadero nido de amor Ay, Checho, mira qué linda la casa que nos regaló papá No, ya viste, no, mi amor, si que tu papá, si que te quiere, mira Mira el carro que nos ha regalado mi papá No, si yo creí que era el que nos dio el C-10-5 que te dio allá en el pueblo, era el único que Mira, si nos regaló una Mira, esa camioneta Nos regaló una camioneta La camioneta que está aquí, mira Ay, mi papá, cómo nos quiere mi papá Mira, Juanita, pero aquí hasta vamos a poder jugar escondelero en esta casona, vos y yo Ay, si tiene torres y todo, mira Y yo, imaginarme que vivía allá en la Trini, en mi apartamentito de la Trini, ahora, mira Es que todo esto se lo debemos a mi papá No, yo esto te lo debo Todo esto se lo debemos a mi papá, mi papá es tan buena gente No, yo te lo debo a ti también, Juanita, que Que fuiste, pues, que fuiste la, que fuiste quien, quien me robó el corazón, de verdad, Juanita Y yo, y de verdad que, ahora nuestra vida va a ser diferente Y vas a ver, Juanita, que yo voy a buscar un buen trabajo en el gobierno Ya vas a ver que voy a conseguir un trabajo, hay un huesito en el gobierno para... ¿Qué vas a confundir? Ya vas a ver, si otros se han compuesto, yo vas a ver que yo también lo voy a hacer por ti, Juanita Mi Juanita ¿Qué pasa? Mi Juanita No, ahorita, ahorita no Juanita, vení, Juanita, como no, vení, Juanita, por favor No, no, Checho, me duele la cabeza, Checho ¿Qué? Me duele la cabeza ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza, ya no es como antes Juanita, pero ¿y por qué te pasó? ¿Qué pasa? Pues, si somos marido y mujer Pues sí, pero hay un tiempo para cada cosa Ahorita voy a descubrir la casa de mi papá Juanita, no, hombre Juanita, vení, vení, vení Dame, 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 dame de eso No, lo vamos a hacer cuando estemos dispuestos los dos, cuando estemos de acuerdo No como cuando yo tuve ese espíritu maligno Cállate, cállate que no quiero acordarme de eso No, claro que te gustaba porque como solo pasaba encima de vos Claro, no, no quiero acordarme de eso, ¿ok? Eso ya pasó Bastante sufrí por eso y estuvo a punto de acabar con nuestro amor No, pero ya no soy como antes, Checho Ya no lo hago como antes Has cambiado, Juanita Sí, he cambiado, Checho He cambiado porque... Me he secado ¿Qué? No puede ser Sí ¿Qué? Necesito lubricating No, pero aquí No hay necesidad Yo puedo hacer que... Que vuelvas a... Que vuelvas a ser como más o menos como antes No, yo no, no Ahorita no Y además me duele la cabeza Me voy a dedicar a mis... a mis tareas He cambiado Juanita Juanita Esta no es la misma Juanita que conocimos ¿Será que tendrán ahora problemas? Sí, entre esta pareja Mientras tanto No muy... sí No muy lejos de ahí Sobre la carretera Viene Viene alguien con muy malas noticias para la ciudad Abimelec 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 que ahora le atormenta nada más una cosa Abimelec ¿A quién? Las palabras del brujo Don Monón El espíritu, mejor dicho, de Monón Le resuenan y le retumban en la cabeza aún Conduciendo rápidamente va Hacia la casa de su hija y su yerno A ponerlo sobre aviso Pues hombre, tengo que poner y colgar los guantes, hombre Qué desgracia la que nos está aconteciendo aquí sobre esta tierra Tengo que llegar lo más pronto posible a San Salvador Si todavía tengo en la mente las palabras de Monón La maldición ha regresado El culero ha regresado El culero ha regresado El culero ha regresado Trabazón, hombre Puede ser nada más producto de una superstición O podría ser algo que Realmente irrelevante Tomando en cuenta que Juanita ahora Que Juanita ha cambiado Y vaya si ha cambiado Prácticamente ha Ha cerrado la tienda A su esposo A su esposo El único que sufre acá El único que realmente está padeciendo es Es Peter Peter que ahora se come las uñas Prácticamente ya los dedos Apúrese, ciclista No me dejen de estar pasando tanta huya, hombre Para que su amigo El morro Llegue a salvarlo Abimele que está Abimele que está Trabado Ni para atrás Ni para adelante Trabazón, más desgraciado Hombre Por Dios, hombre Como que sí ¡Acurarte, Dios, hombre! ¡Vamos, vamos, hombre! ¡Pasa encima, pues! ¡Pasa encima, pues, hombre! ¡Ponele alas a tu abozada y volada, pues, maje! Hasta que no ven A la hora que se les ocurre hacer la vuelta ciclista A la hora pico Me tengo que llegar donde mí Tengo que llegar donde mí, hombre ¿Dónde, mija? ¡Curá, hombre, viejo! ¡Viejo campesino, hombre! Si estás en la ciudad ¡Campesino, será tu madre la que te parió, jodido! ¡Ah! ¡Pasa el establo! ¡Establo, pobre, güera! ¡Ah! Pobrecito, si supieras de dónde vengo Con la cuota de ese carro que yo pago Te doy yartar a vos y a tu mujer, maje Abimele que está siendo víctima De los improperios De los típicos capitalinos ¡Campesino, será tu mamá también, güera! Pero por lo menos le dieron leche a la mía A la tuya que a ojos de arroz le daban, güera Si supieras cuántas cabezas de ganado tengo, hombre ¡Llevo patrero! ¡Puatrero, será tu papá! Que ya lo tuve yo también ¡Qué trabajón, hombre! A la hora que a él se les ocurre hacer ciclismo A estos babosos, hombre Mientras Abimelec se revuelve Y le da la bienvenida a la ciudad Y al tráfico pesado Como decíamos, Peter, ahora está Está ansioso porque el morro llegue Y pueda solventarse todo esto Pueda realmente aclararse Pero qué va a pensar el morro Cuando vea a su amigo vestido Todavía de mujer ¡Uuuh! Podría ser problemas Mientras tanto, en la oficina Todos se preguntan ¿Dónde está Peter? ¡Ey, el Peter, güero! ¡Eh, mira! ¡Eh, él está bien enojado! ¡Mira, ahí están como cinco paquetes! ¡Eh, Peter no ha venido, ve! ¡Sangue, hombre! ¡Sí, se la viene, compadre! ¡Azol, qué habrá! Estará enfermo Estará enfermo Está bien raro desde hace como tres días, güe A ver qué se ha hecho Caminar alto, eh Los murmullos Los murmullos caminan por los pasillos de la empresa Donde Peter trabaja Mientras tanto, en la cárcel Sí, en la cárcel ¿Qué pasa? Peter ¿Será que vas a dormir otro día, otra noche allí? Mientras tanto, los travestis Siguen haciendo mofa del pobre Peter ¡Ah, jajaja! ¡Ay, que no vinieron! ¡No vinieron! ¡No vinieron! ¡Ay, ahora te la llevas bien loca, ¿verdad? ¡Eh, nena, que no me volvieron, güero! ¡Ya la van, ya, usted ya la riega, ¿me? Toda la vida la misma babosada, ¿me? ¡Ay, señora, este! ¡Sáqueme de esta prenda aquí! ¡Yo no quiero estar aquí, hombre! ¡Ya, ra, 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 ra! ¡Ay, niña, lo va a estar parando! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Ay, el morro, el morro! ¡Ay, menos morro, mi cabrón! Yo, yo lo que voy a hacer Le voy a sumir el hocico ¡Dame un beso, morro! ¡Ay, morro, mi besito! ¡Ay, este puñal rojo! ¡Ya vas a ver, me! ¡Te voy a pegar, ey! ¡Ey, deben de estarme chilateando Y no le voy a pegar en el hocico! ¡Ay, cómo se va a pegar más! ¡Ah! ¡Ay, pues, ¿quién es el bravo aquí? ¿Cuál es tu problema? ¡Ay, qué pasa, pues! Peter ha perdido la paciencia ya De estar, luego de estar allí Un par de horas Y estar siendo víctima De las burlas de los demás travestis En la misma celda Está El morro, está Peter Peter, sí Peter está a punto de dejar salir a su Hulk ¡Ey! ¡Má, calmate! ¡Vocame! ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¡Ah, te vas a poner bravo! ¡Ay, no! ¡Se pone brava, se pone brava! ¡Se pone brava! ¡Se llora! ¡Se llora! ¡Llora! 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 ¡Ay, ay! ¡Piter se ha balanzado sobre los... ¡Piter se ha balanzado sobre los maricones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señorita! ¡Está en serio! ¡Está en serio! ¡Está loca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, maldita! ¡La vas a matar! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Qué loca! ¡Parulla! ¡Ay, qué pasa ahí! ¡Qué pasa ahí! ¡Ay, ya que hay momento! ¡Me, me, te voy! ¡Peñate! ¡Ay, ya que hay momento! ¡Peñate! ¡Hey, me, te voy! ¡Ay, te voy! ¡Pierre, maldita! ¡Ay, sospechito! ¡Ay, sospechito! ¡Te vas a ver! ¡Te la vas a pagar! ¡Te voy de la cajiste! ¡Hoy, si me la cobro! ¡Tienes lo que estás metido! Señorito, ya... ¡Ya te vas a ver! ¡Oisite la come! ¡Momento, señores! ¡Mari, me, peñate! ¡Pierre, me, peñate! ¡Sáquenlo, por favor! ¡Van a esperar! ¡Momento, momento! ¿Cuál es el problema, mamá? ¡Pues para atrás! ¡Ay, señor, este que te puso loca, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ay, mira cómo no fue el fío! ¡El demonio me gustó la vida! ¡No, el hombre está poseído! ¡Sáquenlo de aquí, sáquenlo! ¡Sáquenlo de aquí, sáquenlo de aquí! Peter ha sido enchuchado de nuevo. ¡No me pide que él! Peter ha sido sacado de la... ¡No me pide que él! ¡Al menos lograste tu cometido! Sacar, salir de donde estabas con... Recluido con esos travestis. ¡Ya vas a ver! ¡Ay, qué paz! ¡Vas a llegar a la esquina otra vez, ¿oíste? ¡Vas a llegar a su dedo, oíste! ¡Maldito! ¡Nunca le había pegado un hombre! ¡Ay, ahora está con magoza! ¡Esperate! ¡Ya va a ver! ¡Ya usted me vas a agarrar bueno, oíste! Yo no les había hecho nada, ¿me? Que no sé qué. Si yo soy... Ya ve, si yo soy macho, señor agente. Una vez yo yo paro una fiesta de disfraces, ¿me? ¡Cómo no! ¡Ah, cómo no! Sí, en este momento yo paro una... ¡En este espacio, ¿me? ¡Cómo no! Mientras Peter intenta convencer a los agentes de que él es su hombre, el morro por fin ha llegado el morro. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué boda, chero! ¡Qué boda, chero! ¡Está metido de muerte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué boda, chero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué boda, chero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué boda, chero! ¡Ey! ¿Quién es? ¡Ey! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ey! ¿Qué pasa ahí, pues? ¡Ey! 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 ¡Fueron de nuevo, chero! ¡Fueron de nuevo, chero! Bueno, los trámites han comenzado, el morro, el morro ha dejado la plata. Usted no puede agredir a nadie, hombre. En este momento aquí, son los 400. Aquí están las cosas de él, la cartera. ¡Ah, la cartera de pecheras, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arca, ahora la joda, eh! ¡No me mola aquí, mi mamá! ¡Te va a estar, ma! ¡No me la van a hacer! ¡Si no agarras el vacismo, te llevas la joda, amen, va! ¡No, mi morro, la hombre es que me llevas la joda, amen, va! ¡Ey, necesito ropa, empréstame ropa, amen, por qué! ¡Ey, pero ropa no me dijiste que trajera, chido, así que hagámosle huevo, amen. Vamos a hablar chino el taxi que nos venga a traer, chido. ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Ey, hombre, morro, con mi mamá voy a ir así, o no! ¡Que no me quema un pecho de mujer, hombre! ¡Ah, no te pasas por culero! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, por fin, Peter. Peter ha salido de la cárcel, el morro se lo lleva... Pero antes... Pero antes los travestis siguen lanzando improperios ahora. ¡Alguito, perro! ¡Ya te la vas a comer y el morro también! ¡Ya vas a ver! ¡Le vamos a secuestrar al morro! ¡Ya vas a ver! ¡Ey, qué onda con eso, chido! ¡El morro! ¡El morro! ¡El morro! ¡El morro! ¡Ey, ya me le... ¡Ya me ha quitado esta! ¡Ay! ¡Qué lindo, morro! ¡Te voy a chinear con el elefante, loco! ¡Ah, aquí está! ¡Mira mi elefante, pues! ¡Vaja! ¡Ey, morro! ¡Está vacilando, chinateando los puñales! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Y le cortaron la cosa! ¡Ay, ay, ay! ¿Logrará Peter aclararle al morro, a su amigo del alma, qué fue lo que realmente pasó? ¿Logrará el morro entender lo que le está sucediendo a Peter? El hombre llegó borracho ¿Qué pasará con Juanita, vea? ¿Realmente Juanita habrá cambiado? ¡Ey, la onda que me tenés que explicar qué es lo que pasa allí, che, no sé lo que va! ¡Ey, cañate, loco! ¡Ay, pues! ¡Te meto a la risa ahí! ¡Me metí de mujer, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, vos caos los risas! ¡Te dame, dime! ¡Ey, ayúdame, loco! ¡Ajúdame, loco! ¡Ajúdame, caminache! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistoso que era! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, dale, reñite, hombre! ¿Realmente Juanita no será la zorrita? ¿Y por qué se llama así esta radionovela entonces? ¿Logrará Vimelec salir de la trabazón que los ciclistas se están provocando por su bendita vuelta? ¿Logrará Vimelec poner en sobreaviso a sus hijos de lo que está pasando? Si quieres saberlo, no se pierda la continuación de esta extraña historia. Las historias calientes de Juanita, la zorrita... ¡No! 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 ¡No!